Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Fesback y chicos me lo habéis pedido muchísimo también que haga el vídeo sobre los hitbox. A muchos os interesa y no tenéis mucha idea de qué se trata o qué es, o qué es lo que está mal en Apex Legends, porque el tema de los hitbox está mal y tienen que cambiarlo. Lo sabemos nosotros y lo saben ellos también porque ya han puesto alguna contestación con que ya están mirando de hacer algo para arreglarlo, para nivelarlo, porque... Seamos sinceros, voy a empezar por el principio explicando qué son los hitbox. No tengo una descripción así tampoco perfecta, no voy a buscar en internet una descripción, pero un resumen sería, es el espacio que ocupa un personaje donde le va a dar el hit. Os voy a poner una imagen para que entendáis a lo que me refiero. Ese aura que tiene, ¿vale? Es donde tú si le disparas le va a dar y va a contar como hit. Si le das fuera de ese aura, no el hit, pues como que no le da, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ¿cuál es el problema con Apex Legends? Como veis en la tabla que os he puesto en pantalla, cada personaje tiene un hitbox diferente. Sí, un hitbox. A partir de ahora le llamo hitbox, ¿vale? Ya os he explicado lo que es, muchos ya sabréis, pero bueno. Tiene un hitbox diferente. ¿Cuál es el problema? En el Battle Royale todos los personajes tienen la misma vida y la misma velocidad. Lo de la velocidad me parece perfecto, pero en el tema de la vida tenemos que planteárnoslo un poquito. ¿Por qué? Si nos basamos en Overwatch, sin ir más lejos, los personajes cuanto más hitbox tenían, o sea, cuanto más grande eran, más vida tenían. Y cuanto más pequeñitos y escurridizos, menos vida tenían. ¿Por qué? Porque los grandes es muy fácil darle los tiros. Bueno, muy fácil. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ocupa mucho más espacio y no tienes que ser tan y tan preciso, porque como tiene un hitbox grande, es más fácil darles. Entonces, ¿qué pasa con los personajes pequeños? Porque al ser tan finitos, es muy difícil darles, son como culebrillas, y es muy difícil darles esos hits. Por eso siempre se ha penalizado con vida. En Overwatch, y no sé si en algunos otros también, que a lo mejor no he jugado, que eso es así. No lo sé. Yo pongo Overwatch como ejemplo porque es el que yo he jugado. ¿Qué pasa en Apex Legends? Que esto no es así. Todos los personajes tienen la misma vida. Y este, ¿cuál es el problema? En el que, si vemos la gráfica, ¿vale? Los personajes que son mucho más grandes, se comen muchas más balas, incluso de la Peacekeeper, o sea, de la escopeta. Mirad esta gráfica que os he puesto en pantalla, ¿vale? Tenemos a Grave, ¿vale? Que si tú le disparas perfecto con la escopeta, ¿vale? Los perdigones le van a dar cuatro balas, como mucho. Cuatro. Cuatro perdigones, ¿vale? De la escopeta le vamos a llamar perdigones, mejor. Le da cuatro perdigones de la escopeta. Ahí me ando bien, ya no hablamos de fallando, ¿sabes? Que a mí se me dan las escopetas como el culo. En cambio, a Gibraltar, apuntando igual, le das siete. Y en la gráfica lo pone. Cuatro por ocho de daño son treinta y dos, y a Gibraltar le harías cincuenta y seis. Estamos hablando de prácticamente el doble de daño. El doble de daño solo por llevar otro personaje distinto. El cual tiene exactamente la misma vida. Porque a un Gibraltar, de dos escopetazos como este, teniendo en cuenta que vas en chaleco, de dos escopetazos lo matas. ¿Qué pasa con Grave? Que le tendrías que dar cuatro escopetazos. Estamos hablando de tener que darle el doble de tiros para poder matarla. Aquí no estamos contando ni headshots ni nada. Estamos hablando como el personaje quieto y apuntando con la escopeta y disparando, ¿vale? Según, evidentemente, qué circunstancia de la batalla, pues ella puede estar más cerca o más lejos y le puedes meter headshot o no. Entonces, todo afecta, ¿vale? Pero estamos hablando de en la misma situación exacta, en la que los dos personajes están a la misma distancia, en el que tú estás aimando igual, pongamos que tienes el aim perfecto, pues los dos igual, con la mirilla en el mismo sitio, necesitarías cuatro tiros para matarla. Es una locura, gente. Es una locura. Tener que darle cuatro escopetazos y estamos hablando de que es un personaje así, súper finito. Por este motivo, ¿vale? Todos los streamers, todos, y ya muchas veces yo hago el propio meme de decir, es que todos los streamers que veis, seguramente, o la gran mayoría, por no decir el 98%, ¿qué personaje llevan? Es que no hace falta ni que lo diga yo, usan Grey's, usan todos Grey's. Todas las personas que se han hecho récords mundiales o de lo que sea, llevan a Grey's. ¿Por qué? Porque es un personaje súper pequeñito. Es muchísimo más difícil darle que a un Castic, a una Bangalore. Bueno, a Bangalore con la pasiva aún te la puede liar, pero es mucho más fácil. O sea, es mucho más difícil darle a Grey's que cualquiera de los otros personajes. Y se han hecho hasta memes en Reddit de Grey's. O sea, se han hecho hasta memes del personaje, del rollo pack streamer, ¿vale? Y sale todo, todo, todo de Grey's, todo. Que si las skins, la skin que tienes que usar, que tienes que tener el kunai, que te tienes que llamar Twitch, lo que sea, que sale en el marco, que si te quitan el personaje, con mucho te pillas a Bangalore o te desconectas. O sea, estamos hablando de que ya se ha hecho hasta meme, de que todo el mundo utiliza Grey's. Y lo entiendo, porque te da una ventaja tan grande respecto a otros personajes, que no cogerselo sería una tontería. Porque es el personaje, además de esto, que más supervivencia tiene. Con la Q te puedes mover sin que te puedan disparar ni dar. Que ya no estamos hablando de que aunque el tío te pudiese dar, no puede, porque tu habilidad lo que hace es que como estás en un mundo paralelo, ya hace que no te puedan dar los hits. Además de esto, tiene una pasiva de que cuando te apuntan, te avisa. Cuando te apuntan, tu personaje lo siente y te dice, nos están apuntando. Si es un sniper, te dice, nos apunta un sniper. Si hay trampas cerca, te dice, hay trampas cerca. O sea, es encima, para colmo de esto, el personaje tiene un set de habilidades buenísimo. Y no digo que haya nada malo en utilizar el personaje. Evidentemente, si hay algo que es mucho mejor usar, ¿por qué no usarlo? El problema es que Apex, bueno, respawn mejor dicho, tiene que tener esto en cuenta. Porque voy a poner las gráficas de los hitbox. Estamos hablando de que poniendo que el grade, lo vamos a tomar como base, porque es el personaje con menos hitbox, tiene un 100%. Lifeline, que es el siguiente, ya tiene un 104. De un personaje al siguiente, ya un 4%. Después tenemos a Bangalore, que es un 110, ya un 10% más. Estamos hablando, es que es una locura, ¿vale? Y a partir de ahí, ya se va de madre, porque es el Bloodhound 125, el Mirage 126, aquí te vuelves loco que ahora vamos a hablar de él, Pat Finder, y me diréis, Pat Finder, sí, ahora hablamos un poco de él, 164, 187 Caustic y 215 Gibraltar. 215 Gibraltar, más de dos veces grade. A eso es a lo que nos referimos, que tú entrecoger a Gibraltar o a grade, ¿para qué te vas a coger un personaje que es mucho más fácil que te disparen y te maten que no un personaje que es mucho más difícil que te den y que además tienes mucha más supervivencia? Por eso todos los streamers se cogen a grade, por eso todos los récords y todo está conseguido con grade, porque es un personaje que está desbalanceado actualmente, y es evidente. Y si algún streamer o algún youtuber les dice que no está desbalanceado, os está mintiendo en la puta cara, porque es evidente que está desbalanceado, y lo sabe todo el mundo, hasta los de respawn lo han dicho, que se miden, o sea, tienen que hacer algo, no sé cómo lo van a plantear, supongo que le bajarán la vida a los personajes que tienen menos hitbox, y a los que tienen más hitbox subirles la vida, porque que Gibraltar tenga la misma vida que grade, cuando a Gibraltar le pegas un escopetazo y se come todos los perdigones, no me parece justo, vale que yo no juego Gibraltar, y que me son muy fácil matarlos, pero no me parece justo que una persona que le gusta jugar Gibraltar, tenga esa gran desventaja. Ya os digo que yo no soy jugador de Gibraltar, que a mí me da lo mismo, si lo dejan igual, ya ves tú, pues mira, que lo gocen, pero no me parece justo para esas personas que sí que le gusta, o incluso Caustic, que también tiene un hitbox del horror, entonces no me parecen justos esos hitbox, y que luego hayan otros, como es Grave, o incluso Lifeline, es que aún tiene bastante más que Grave, pero bueno, que no me parece justo, y además Grave cuando va corriendo va agachada, y si estás desde detrás no le puedes dar apenas headshot, porque va corriendo así a lo Naruto, y mete la cabeza así agachada, entonces si tú le pillas por detrás, es mucho más difícil darle headshot, o sea, hasta eso gente, hasta ese punto, hasta corriendo, es evidente que algo tienen que hacer con esto, ellos ya han dicho que van a tomar medidas, pero voy a tocar el tema que más me fastidia a mí, porque ya no estamos hablando de un desbalanceo de hitbox, no estamos hablando de que un personaje sea más grande o más pequeño, estamos hablando de que un personaje tiene una medida, pero el hitbox está mal, tú ves el modelo, os lo voy a poner en pantalla, tú ves el modelo del personaje, y tiene pues su modelo, pues el robotito de pie, pero si miráis el hitbox, es como si fuese un robot al lado del otro prácticamente, incluso el espacio que tiene entre las piernas, también hay hitbox ahí, entre los brazos, también hay hitbox, la cabeza tiene mucho más hitbox por encima, ¿esto qué significa? que a Pathfinder, aunque no le des al modelo, le estás dando, me explico, entonces vosotros estáis viendo el modelo así, Pathfinder es esto, pero realmente, si tú disparas a cualquiera de los dos dedos, igual le vas a dar, está mal hecho, yo no entiendo qué pasó con Pathfinder, no sé si fue el último personaje que pusieron el hitbox, estaban ya cansados, y dijeron, mira, lo hago así, y para adelante, porque está muy mal, os voy a poner un vídeo incluso, que lo estaréis viendo de fondo, que es que, esto pues lo descubrió, pues no me acuerdo el nombre del chico, sí, lo intentaré buscar y ponerlo en la descripción, para darle crédito, pero, que es muy vasto, que es casi igual de grande, que Caustic, y tú ves el modelo, y es un modelo finito, es un modelo, que sería como Bangalore, más o menos, tal vez un poquito más alto, pero más o menos como Bangalore, ¿vale? es un poco más alto, pero, eso es lo de menos, estamos hablando de la anchura, o sea, no tiene ni separación entre las piernas, ni separación entre los brazos, toda la parte de dentro, le puedes dar igual, tiene por los brazos, por fuera, hitbox, por la cabeza, por todos lados, es muchísimo más fácil darle, y yo esto, antes de saberlo, yo lo comentaba con Winnie Quick, y yo les decía, tío, cuando me pillo a Pathfinder, no sé por qué me borran, me borran, cuando con otros personajes, les cuesta más, porque ya sabéis, por ejemplo, que yo me juego mucho, me he hecho Bangalore, y sé más o menos, cómo moverme, para intentar que sea más difícil, que me den, pero con Pathfinder, no podía, digo, es que me destrozan, me destrozan, cómo puede ser que me maten así de rápido, claro, luego, al poco tiempo vi esto, y todo tenía sentido, si tienes un hitbox, que aunque no te estén dando, te están dando, es un personaje que, o lo arreglas, o es que, para qué pierda Pathfinder, para eso me pillo, Caustic, no sé si me explico, eso tienen que arreglarlo, ya no estamos hablando de balancearlo, eso puede tardar más, o tardar menos, pero ya no estamos hablando de balancear los hitbox, respecto a la vida, o de alguna forma, que los más grandes tengan más reducción de daño, que los, eso, ya se encargará la respawn de hacerlo, yo no entiendo mucho de balanceo de videojuegos, la verdad, tampoco me pagan para ello, pero ellos sí que tienen unas personas que les pagan para hacer estas cosas, así que, que piensen ello, cómo piensan nivelarlo, yo no tengo problema, ya lo han dicho que lo tienen en cuenta, que eso, pues, están pensando cómo hacerlo y tal, ya lo han dicho ellos, ellos lo saben, que esto es un problema muy grave, muy grave, y por lo menos que arreglen a Pathfinder, si vas a tardar más en arreglarlo, tarda un poco más, si al final lo acabas haciendo bien, no importa, te perdonamos, pero tienes un personaje, que debería estar bien, y está mal, y ya no hablamos de balanceo, estamos hablando de que, le has puesto un hitbox muchísimo más grande, que el que tiene su modelo, así que eso tienes que arreglarlo sí o sí, porque no es normal que tú estés jugando a Pathfinder, y realmente es como si llevases a Caustic, de lo grande que es, así que estas cosas lo tienen que arreglar, os he ido poniendo vídeos de fondo, para que veáis a lo que me refiero, para que veáis lo de Grave, mire, os voy a poner ahora un vídeo, que es de Grave, que tú mirad este escopetazo, como no le da siquiera, para que veáis la ventaja, respecto al hitbox, que hay entre personajes, imaginaros que esa persona, en vez de ser una Grave, es un Caustic, o un Pathfinder bugueado con los hitbox, o un Gibraltar, incluso un Bloodhound, lo revienta, le pega un escopetazo, que le quita 110, pero es Grave, por lo que ni siquiera le da el escopetazo, tienen que balancearlo, esto es evidente, lo han dicho hasta ellos, no es que aquí, feba que eres un llorón, no, esto lo han dicho hasta ellos, es evidente, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se queja, y evidentemente los streamers y youtubers, también lo saben, por eso prácticamente todos juegan Grave, que os creéis que es, por algún misterio de la vida, evidentemente es porque es el personaje, que está más roto del juego, y ya está, y no pasa nada, yo no lo juego, ¿por qué? porque primero que Quick y Win ya la juegan, entonces pues, si ya son dos personas que ya se pelean por pillarla, si me meto yo también, ya son la tercera persona peleándose por pillarla, que de las pocas veces que le he pillado, es una locura, me he metido entre medio de tres personas, moviéndome del avalado, y no me daban ni una bala, y eso lo hago con cualquier otro personaje, y te destrozan, evidentemente es un personaje que está roto, por eso todo el mundo lo usa, por eso hay tantos memes respecto a esto, porque tienen que hacer algo, tienen que hacer algo, porque es que cada vez se ven menos Gibraltar, menos Caustics y menos Pathfinder, ¿por qué? porque es evidente, para que tú mismo te vas a crear una desventaja a la hora de ganar, para eso juego lo que me va a ser más fácil ganar, que realmente juego para ganar, así que, estos son cambios que tienen que hacer, vale, me habéis pedido mucho este vídeo, aquí os doy mi opinión, ya han dicho los propios de respawn, que tienen pensado arreglarlo de alguna forma, no sé qué forma van a hacer, no tengo ni idea, pero bueno, ya sabemos de que respawn, tiene ya la información, falta ver cómo la ejecuta, qué es lo que piensa hacer, pero, hasta entonces, tendremos que esperar nosotros, yo por lo menos pido que me arreglen a mi Amelio, arreglando al robotito, hijos, ponedme un... a mí me... dejadlo, dejadlo como está, me da igual que no le pongan más vida o menos, pero por Dios, ponedle el hitbox que le corresponde, quiero usar más el robot, me gusta mucho Pathfinder, pero es que actualmente no me voy, para eso me cojo un mirage, no me voy a generar yo mismo una desventaja, cuando sé que mi personaje está bugueado, así que, esto es todo chicos, lo vamos a dejar por aquí, espero que os haya gustado, estoy viendo también mucho que me preguntáis, cómo hago lo de Bunnyhop, lo de curarme saltando, que vas a la misma velocidad que corriendo, si queréis también os hago un tutorial, y os subo una partidita de cómo lo hago, porque ya os digo que no es muy difícil de hacer, una vez le pillas más o menos el truco, sabes hacerlo, hay distintas formas de hacer el Bunnyhop, si queréis también os lo subo, yo no tengo problema, a mí me gusta hacer estos vídeos, veo que a vosotros también os gusta mucho, no hay problema a la hora de hacerlos, así que vamos a dejar el vídeo por aquí chicos, espero que os haya gustado, ya sabéis, cajita de comentarios, me ponéis vuestra opinión, qué pensáis vosotros de esto, cómo podrían arreglarlo, también me gusta hablar con vosotros, saber qué opinión tenéis, si discrepáis en algo, si no, pero como siempre digo, con educación, así que lo dejamos por aquí chicos, si no estáis suscritos al canal, le dais al botón de suscribirse, que es gratis, que es gratis, dejáis un buen like, ya sabéis, cajita de comentarios, qué opináis, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!